La Calabina de Ambrosio Esa receta me la dio la nena Riva de Neira Ay, es buenísima para las patas de gallo La receta, no la nena Digo, la nena para lo que es buenísima es para los chamorros de cerdo Oye, y también te voy a decir lo que es buenísimo para el cutis La miel de abeja Mira, todas las noches te pones miel de abeja en la cara Pero bien embarrada, así bien embarrada Te acuestas ¿Y sabes cómo te amanece la cara? Pues llena de moscas Vena, hija, cuelga este teléfono Espérame tantito, espérame tantito Ay, estoy hablando con la puchis Es urgente, mi reina Acabo de recibir un telegrama de tu papá ¿Y qué dice? Cuelga el teléfono, necesito hablarte Ah, ajá, luego te hablo, puchis Bye, chao Bye Tocan ¿Qué sabrás, eh? Solo lo podemos saber de una manera ¿Cómo? Abriendo Ah, sí Buenas tardes ¿Qué se le ofrece? Permítame darle mi tarjeta Soy de la compañía telefónica ¿De qué se trata? Señoras Esto es muy penoso para mí Pero es mi obligación Vengo a cortarles el teléfono ¡No! Sí Sí, por desgracia sí es ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de pago No han pagado desde hace dos meses Señor Señor Le suplico, señor No lo cortes Por favor Por favor Hágalo por sus hijos No tengo hijos La compañía para este puesto Contratan puros solteros Hágalo por su mamacita Sí, sí No tengo En la compañía solamente Contratan huérfanos Para este puesto Caray Lo siento, pero Es mi obligación Hace dos meses que no pagan Es que mi papá estuvo enfermo Y el dinero del teléfono Lo usamos para pagarle al médico Bueno, para la próxima vez Quede de ver al médico Y paguele el teléfono El teléfono se lo cortan En cambio el doctor No creo que le corte la sangre ¡Ay, señor! ¡Es que sin el teléfono! ¡No podemos vivir! ¡No! No podemos Sí, pero Bueno, y ¿No hay forma de arreglarlo? Usted me confunde ¿No es de teléfono? Sí Pero no arreglamos nada De esas cosas Que está usted diciendo, ¿no? Voy a proceder a cortarlo Con permiso ¡Ay, perdón! Sí, corta mi obligación Ustedes deben Y yo también debo ¿Usted debe, Jorge? Sí Debo cortar el teléfono ¿Está usted seguro Que no podemos arreglarlo? Usted me confunde ¿Qué pasa? El teléfono está sonando ¿Qué pasa? ¡Santo Dios! ¡No! Lo que pasa es que se está quejando ¡No, no, no! ¡No me duele! Lo que pasa es que Entró una llamada en safe Señora, le doy chance De que conteste ¡Ay, gracias! Bueno Sí, mi amor Sí ¿En la cocina? ¿En la gallina? ¡Ay, sí! Sí Mi hija pronto La gallina de la cocina Traerá Pronto Sí Vamos, señora No puedo esperar Todavía tengo que ir a cortar Otros teléfonos Aquí en esta misma cuadra Casi no tiene filo Mi cerrucho Me estoy tardando mucho, señora Además no ha comido Lleva a ser horas de mi salida Sí, permítame un segundo Sí, luego te hablo, cariño Ay, mira Quiero que sepas Que mi hija y yo Te viviremos eternamente agradecidas Gracias Gracias, Dios mío Gracias Que nos vas a cortar el teléfono Aquí está El recibo De que está todo apagado No se debe nada, señor Sí Ya no nos los va a cortar, ¿verdad? Bueno, pero ¿Por qué no me mostró Usted el recibo antes? Ay, señor Lo único que hizo Fue perder el tiempo Ándele, no le haces Vaya Qué barbaridad No sabe usted Cómo le agradecemos Muchísimo Su gente De verdad Le suplico Que acepte Una pequeña recompensa De la compañía telefónica Somos insobornables Mátenle Pero nosotros Le queremos dar algo Sí, aunque sea Para su cigarro Claro ¿Algo para mis cigarros? Sí Bueno Aquí tiene Algo para sus cigarros Unos cerillos Dicen que soy mujeriego Que me gusta el juego Dicen Que no soy sincero Al decirte quiero Dicen que soy un pedante Que he visto elegante Y que tengo fama De ser buen amante Dicen que lo que yo quiero Siempre lo consigo Y si no tengo dinero Siempre tengo amigos Dicen que en cuestión de amores Soy de los mejores Y por eso me dicen Y por eso me dicen Rompecorazones Así soy yo Así soy yo Y no pienso Jamás cambiar Así soy yo Así soy yo Todo acepto Pero cuando amo Amo de verdad Perdóname que te interrumpa Pero Es que el parecido El parecido es asombroso Lo veo y no lo creo Es que no puede ser Son igualitos ¿Quién? ¿Cómo quieres? Tú eres igualito A mi vecina ¿Cómo? Sí ¿No? Sí, tú igualito a mi vecina Bueno, se parecen Hasta en los lentes Bueno, si no fuera Por el bigote Serían gemelos Bueno, yo nunca Nunca he usado bigote Pero ella sí No me digas Que tu vecina Tiene bigote Sí, sí Es de esas mujeres Que tienen su bigote No, no, no Cuando una mujer Tiene bellitos aquí No se llama bigote ¿Ah, no? Se llama bozo Ah, pues esto no tiene bozo Más bien Tiene cepillín Oye, ¿cómo digo Dios? ¿Por qué seré tan payaso? ¿A poco en serio? ¿A poco en serio Tu vecina tiene bozo? Sí, ¿cómo no? ¿Tiene bozo? Sí, hombre Sí, pero bueno Si tú dices que tiene bozo Ya no es mi vecina Ya es mi bocina No, ya en serio Te voy a contar un chiste Muy lindo Muy lindo, mira ¿En serio? Le dicen a un señor En el velorio de su tío Le dicen Ay, señor Siento mucho La muerte accidental de su tío Pobrecito Tan sano Que estaba Se cayó del décimo piso ¡Qué barbaridad! Por cierto Ya supimos que usted Es su único heredero Y el tipo contesta ¡Mentira! Yo no lo heredé Él se cayó solito Es muy fino No me digas No es fino, Dioso Finísimo Sí, muy fino Bueno, ¿y qué sigue más en el programa? Ah, ahora voy a convertir A un hipopótamo En pótamo ¿Ah, mago también? Sí El simpatía es que divierte A los simpáticos Mira Pero vean No vas a convertir Por un hipopótamo Sí Voy a poner un hipopótamo aquí Sí Agarro y lo asusto ¡Uy! Y con el susto Se le quita el hipo Y queda ¿El qué? El poto Oye, Dios ¿Cómo le digo aquí a Clark Kent? Bueno, amigos, señoras, señores A continuación Tenemos aquí Dos personajes muy, muy, muy importantes Véalos Porque usted podría ser Partícipe de este De esta sección Aquí están las comadres Venenito O comadritas Veneno Ayer tuve una duda terrible Estuve pensando ¿Qué tal si ya no le gusto a mi marido? Imagínate ¡Qué horror! Ay, eso me preocupa muchísimo Yo quiero seguirle gustando siempre a mi marido, ¿eh? Ay, no te preocupes, comadre Yo estoy segura que tú le gustas a mi compadre ¿Tú crees? Claro, hombre A mi compadre le gustan todas ¿Y tú todavía le gustas a tu marido? Ay, seguro que sí ¿Y cómo lo sabes, comadre? Porque me lo demuestra, comadre Me dice piropos Ay, ayer me dijo Lucecita Tus dientes son como las estrellas Sí, tienes razón, ¿verdad? Sí, tus dientes son como las estrellas Salen de noche Ese sí me gusta También me gusta Si se acaba mundo Me voy a China ¿Te vas a China? ¿Qué? ¿Y en qué te vas? Ay, yo me voy en un banco En un barco de pasajeros No, no, no Pero este banco no es un banco así cualquiera Ese es un banco muy especial ¿Y en qué es diferente este barco de los otros barcos? Ay, es muy especial, muy diferente ¿En qué? ¿En qué este banco, en lugar de tener camarotes Tiene ostionzotes? Ay, sí me gusta Ese no me gusta Y se me hace que usted ni es chino Ay, yo soy chino, muy auténtico Mira, yo tengo sangre china por mis venas Mira, yo tengo tinta china, mi pluma Ah, yo chino, muy chino Mi abuelito chino Mi padre chino Yo me llamo Achubon ¿A Achubon qué? ¿Cómo es el apellido de su mamá? Ah, Achubon Sales Ah, ¿y su mamá también es china? Sí En la china poblana Amigos, más, más falda La china poblana La china poblana Mami Mamita Mamita, ¿sabes una cosa? Decime, ¿quién derrotó a los unos? Ay, que todavía no leo la página deportiva Pero mamá, yo necesito saber quién derrotó a los unos Me lo dejaron a mi clase de historia Ay, es cosa de la escuela Ay, yo creí que había jugado una quiniela Ay, ¿cómo serás, madre? Yo tengo que hacer mi tarea de historia y de geografía Ah, la geografía es la ciencia que más me gusta y me sorprende Sí, muy bonita, ¿verdad, madre? Es que es maravilloso, hombre Sí, sí, que a pesar de la distancia que se halla a los astros Se haya podido saber con exactitud su tamaño, su peso Y la distancia, la que está de la tierra Ay, deja eso, madre, lo mamá canudo Es que, ¿saben? Cómo averiguaron que uno se llamaba Júpiter Otro se llamaba Marte Saturno ETC, ETC Te lo dije Que no podías Cambiarme fácilmente Que me ibas a buscar en otra gente Para seguir creyendo Que era yo Te lo dije Que me ibas a buscar Inútilmente Porque estoy en tu piel como en tu mente Y en el destino de tu corazón Tú sabes que las cosas que han pasado En nuestra intimidad Están ardientes Son brazas de las noches Que quemamos Y que jamás En ceniza se convierten Te lo dije Que te ibas a buscar Un parecido Para tratar de hundirme en él Buenas tardes Señoras, señores Michelle, Michelle Te vengo con un chisme A ver Me encantan los chismes Que tú serías su favorito Si hicieras magia Y tú eres mi amigo Te voy a enseñar un jueguito de magia Hasta que va a ser algo bueno Para que seas favorito de Gina O sea que Hoy Enséñame lo que quieras Así es Dame, traes un pañuelito de casualidad, sí Códelo Sí, tú eres español Yo te he Aquí tengo mi pañuelo He fusilado todos los programitas Sé que no te falta Mira, te voy a enseñar, eh Todos los pasos Primero se dice Damas y caballeros, buenas tardes Damas y caballeros, buenas tardes Con la otra mano Por favor, no te equivoques Damas y caballeros, buenas tardes La magia es increíble Pero puede fallar Hola Eso Con una nada más Hola Eso es Ya se enseñaron las manos vacías Ahora se dice pañuelito, pañuelito Extiéndelo bien, perfectamente La magia es increíble, eh Ahora ponlo así en un dedito, así Eso es Tómalo con la otra mano, así Perfectamente Muy bien Ahora mira, déjalo así afuera Con una puntita, nada más así Eso es Ajá Y ahora viene algo increíble Mira Aquí está Encendedor ¿Eh? Algo Ponlo así Aquí junto a esto Eso es Así ¿Por qué también traigo? Darte bueno Bueno, con este Es igual con este Fíjate cómo vamos a engañar a toda la gente Ponlo No, no tengas miedo Ponlo ahí, hombre No pasa nada Vamos a engañar a la gente El español es mío Sí, hombre La gente va a estar pensando que lo estamos quemando ¿Tú crees? Es magia esto Sí, hombre La cosa es engañar a la gente ¿Cuándo habías engañado tanta gente al mismo tiempo? Nada, ¿no? ¿Verdad? Es magia Es nueva, nueva cosa para las posadas ¿Ya le pago? ¿Un lugar de velita? No, tranquilo, mira Le puedes hacer así, así Que se vea bonito y todo así Perfecto La gente va a pensar que lo estamos quemando No, la magia es increíble ¿Y si me quemó? No, hombre, no Lo va sacando el pañuelito Ya no hay problema Apágala, si quieres Eso es Era nada más Con salivita, si quieres Eso es Apriétalo así perfectamente Muy bien Eso es Eso es Ahora guárdalo así Todo así en el puño Eso es Y palabras mágicas, ¿eh? Lili, li, li, li Lili, li No, pero necesito hacerle así Lili, li, li Lili, li, li Es necesario Es necesario Sí, sí, no No, porque con que tal Que me salga bien Sí, bueno Eso Muy bien, muy bien ¿Qué más que más que más? Y ahora algo increíble Te voy a enseñar lo que pasa Primero voy a mostrar yo mi pañuelo Para que todo el público lo vea Claro Seguramente aquí los que están viendo Van a aplaudir Porque es algo increíble Y después agradezco Y tú vas a hacer lo mismo Cuando pase, mira ¿Eh? Nada, por aquí Por acá el pañuelito Exactamente, ¿eh? Listo para el aplauso Aquí la gente a veces No, no entiende, ¿ves? Por eso se cana así tan tranquilo, ¿ves? Pero tú sabes No, no, no No, no Para mí Están aplaudiendo Tienes que decir muchas gracias Amas y caballeras Les agradeces Ah, pero por eso, ¿sí? Claro Así es Y también el aplauso Para el señor Señoras y señores Amables Como están ustedes Agradece ahí ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué me...? Este, yo creo que algo falló Cuando hiciste la mano izquierda Ahí estuvo Préstame tu pañuelo No, no, pero ¿sabes qué? Mira Ay, total, mira Lo doblas así Lo pones así Lo pones así ¿Ya? Y ya te lo pones ahí Y así ni se nota, mira Te lo pones ahí Además hay un viejo Proverbio chino Que dice que cuando una falla Una cosa falla Hay que practicar Y practicar Y practicar Ahora que llegues a tu casa Agarras más pañuelitos Te pones a practicar Y mientras te dejo, ¿eh? Yo voy a ver Porque no vas a poder Seguir siendo el favorito de Gina Si es que Con permiso, ¿eh? Dios Oye, pero no podías, este... La palabra canta Esta noche es propicia Para que regrese a esta palestra La voz del poeta Mautro Furcio Pacheco Y a continuación Y a continuación voy a declamar Unos fragmentos de su poema Camelania Espelusia Que dice más o menos así Con el fasgo central de la piturnia Remurmunia La colima la colima La colima con la perteca Así el chungo del gran perro poeta Con la garcha de la esfina Se apreturga La chuma del Robert strandiria de la escente Ni a ropingia Ni a redoca Ni rechuca Ni a escolesa y enchimplando en sus crepas la escondrija con cascón y adentral en calabrija dice la escartifusia, mermelaza que inocentividad tan cucufina Amigos, para todas las personas que están esperando el concurso el segundo festival de Canta Abuelito Canta pues que empieza, que no empieza ha habido algunos problemas ya que algunos de los participantes no encuentran sus actas de nacimiento otros se nos han enfermado ya saben ustedes que enero y febrero no sé qué cosa que los viejitos se cansan entonces algunos les han dado ataques cardíacos pero entonces esto está yo creo que la próxima semana ya se va a iniciar formalmente en cuanto encuentren las anclas de nacimiento todos los participantes mientras tanto para recordar el primer festival aquí está el Tata que nos interpreta su canción preciosa se llama Quiero mi Cocol a manera de despedida también lo van a interrumpir de seguro aquí está Quiero mi Cocol y hasta la próxima semana Si algunos no están contentos y otros felices no son están así porque quieren pidan su Cocol todos Quiero, quiero quiero mi Cocol Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero mi Cocol Si eres un viejo amargado no te calienta ni el sol entonces canta conmigo Quiero mi Cocol Todos quiero, quiero Quiero, quiero Quiero mi Cocol Quiero, quiero Quiero mi Cocol Quiero mi Cocol Y si es con natas es mejor ¡Gracias!